¡Eso es, usa palmita! ¡Eso es, usa palmita! Si fueras pa' la montaña, y si fueras pa' la montaña Dile a la perdiz que cante, dile a la perdiz que cante Y si la encuentras dormida, y si la encuentras dormida Dile que se levante, dile que se levante ¡Le, le, le! ¡Ay, cura! ¡Le, le, le! ¡Ay, cura! ¡Le, le, le! ¡Ay, cura! ¡Eh, le, le! ¡Ay, cura! ¡Eh, la, le, la, le! ¡Ay, cura! ¡Eh, la, le, la, le! ¡Ay, cura! ¡Eh, le, le! ¡Ay, cura! ¡Eh, le, le! Consideran tus lindos ojos, que de lejos me miraban, que de lejos me miraban ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!